Es un pollo diferente, es de abicola del oeste Nací de huevo de mamá gallina, nadie me engolda Con inyección o medicina Lo mío es comer maíz, échame sal Que soy feliz Es un pollo diferente, es de abicola del oeste Estoy en todo el país, en cualquier esquina ¿Quién es más rico? A ver quién adivina Sabrosón, bien tiernito, ¿qué tal? Todos me dicen que abicola del oeste es un pollo diferente